Seguro banda, acá, ya nos vamos de pinche gel, acá, acá jaboncito y gel, vamos a ver cuántos güeyes tienen el tapabocas azul, blanco, gracias, gracias, gripa, fiebre, tos, te dicen que que tienes, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya tienen blanco, negro, blanco, azul, azul, entonces, en realidad cada quien se pone tapabocas como se le dio, chingada gana, este es blanco, blanco, todos lo traen blanco, güey, hay más blancos que azules y negros, güey, hay de un chingo de acá, entonces nos vimos en la necesidad de venir a ver al seguro, ¿cómo se pone esta chingadera? Todos blancos, todos de colores, todos de diferente, ¿no? Entonces ahorita si encontramos un pinche doctor, a alguien le vamos a preguntar, oiga, ¿nos puede decir cómo se pone el pinche tapabocas? ¿Cómo es el lado correcto que se debe poner? Esto es para un canal del señor Jaro Cortés y YouTube, entonces, mira, todos lo tienen azul, todos lo tienen azul, 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 blanco, negro, en realidad no hay color, güey, en realidad no hay pinche color alguno, ¿no? Entonces, acá, pasando por todo el pinche seguro, pinche tour, por todo el seguro, bueno, acá, yo cuando estaba morro venía a lavar carlos, ahí está seguro, me tocó formarle aquí, Ok, bueno, entonces ya llegamos, bueno, acá la cita del seguro, la cita del seguro, entonces, pues de paso estoy chequeando cómo se pone el tapabocas, pues todo lo traen como si les da su chingada gana, Un chingo de blancos, un chingo de azules, de verdes, de negros, de colores, pues a ver, ahorita vamos a ver cuántos más vemos.